¿Qué tal pinches? Bienvenidos a esta segunda parte de Emily is Away En el episodio anterior, si no lo han visto lo pueden, bueno lo voy a dejar por aquí Quedamos precisamente en que esta tipa estaba citada, nos íbamos a juntar y ir de visita Y íbamos a estar en mi pieza, en mi habitación, en mi cama, chupándome la pija, así es Ese fue el trato, le dije ya venís pero chupé la pija, y la tipa aceptó Así que hoy debería haber un hermoso desenlace sexual, aunque me parece sospechoso porque si hablamos del 2004 Y le dije, y quedamos en eso, ¿cierto? Quedamos en ya, vienes para mi casa mañana, ya nos vemos listo, listo, chau, chau Y nos hablamos en un año, o puede ser, una, que la embaracé, huí, nunca más tuve contacto con ella La bloquee de todos lados para que no le pusiera mi apellido al hijo, o dos, la tenía chica y la tipa nunca me habló y ella fue la que me bloquee a mí ¿Cierto? Son las dos posibles alternativas, vamos a ir a ver lo que realmente sucedió 2005 Vamos a poner el sistema fado Plans Hey Me dice Emily Hey A ver Olvido que tengo que teclear aquí Hey Sé que ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos No te preocupes Da igual Pero si me hablas para avanzar de nuevo estaré feliz Es como que he estado pensando mucho en lo que pasó últimamente, creo que se refiere a eso ¿Como qué? ¿Todo está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Muchas cosas y he tenido que lidiar con ellas Escucha, eh Espero que podamos hablar de algunas cosas No lo sé, claro, ¿por qué no vamos a poder hablar? Puta, ahora me voy a decir Que tengo que hacerme cargo del hijo La puta madre, no quería esto Ahora Bloquear, bloquear, bloquear No, no es mío, no es mío Solo siento que las cosas están siendo extrañas entre nosotros Son raras entre nosotros ¿Te has sentido así? Eh, no A ver, eso de Esa frase de que las cosas son como raras Puede ser porque pasó algo esa vez que ella vino a mi casa Y ella no quiere perder la amistad Por lo tanto está intentando dejarme en la friendzone Lo cual no vamos a aceptar por nada del mundo Así que no me he dado cuenta de nada, ¿no? Para mí fue un garche más Como la de ayer o la de antes de ayer o la de la semana pasada No era nada más que eso Puta No te hagas lo importante Ahí está Creo que es por lo del año pasado Las cosas se pusieron extrañas desde que te vine a visitar Soda, por favor, se honesto conmigo No, hay cosas tan difíciles Yo soy un mentiroso por naturaleza ¿Planeaste que pasara algo entre nosotros? No No, 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 claro que no Claro que no Por supuesto que no Son solo cosas que pasan en el momento Tú sabes, la locura ahí, la fiesta, el cómico Lo que logan a las personas, ¿no? Eh, parece que, pareció como planeado o algo así Quiero decir, eh Pasamos la mayor parte del tiempo en tu dormitorio Luego te desenvainaste la pija, me la pusiste en la boca Y cuando te dije que... No, no, no dices eso Dice, pasamos la mayor parte en tu dormitorio Y en la noche salimos con tus amigos a tomar ¿Querías que quedáramos realmente borrachos? Así, muy ebrios Of course que sí Of course not También me emborraché yo Solo quería divertirme Solo quería divertirme Me estaba preguntando si ella quería comerme Ahí lo borró Solo quería divertirme, no lo sé Lo sé, yo también Es solo, es solo que... No lo sé Ah, las minas, ¿por qué son tan complicadas? Fue una culiadita nomás Una culiadita cotidiana, así, deportiva Por hobby, por... No sé, por buena onda Nunca han visto ese meme que dice algo así como... Un buen amigo te deja agarrar la bichula cuando estás triste o algo como este Esa clase de amigo era yo, ¿no? No estoy diciendo que mi amiga tenía inf... Olvídalo 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 Voy a editar esto, así que no se me olvide Vamos a hacer directo A ver si está arrepentida En volando pasada cebolla, qué sé yo Cierto Dice no Por lo menos eso pensé Pasaron muchas cosas muy rápido Solo me hace sentir diferente En una mala forma Diferente a qué Lo siento En una mala manera En una mala forma O sea, si se siente diferente para mal conmigo No, listo Not bad Así Not bad Solo diferente No lo sé ¡Ah! Pero por qué son tan complicadas, weona Mierdas de mujeres Este juego es realmente real Así son las buenas con de complicados ¿Por qué las mujeres son tan complicadas? ¿Quieres seguir en contacto? Seguimos siendo amigos ¿Seremos lo mismo alguna vez? No quiero Ni hablar de amigos Porque eso sale una mala idea A una tipa que está susceptible A cualquier wea que le diga Así que No Vamos a decirle Si quiere seguir en contacto Más que nada Se me dice que no Se va a la mierda Y a mí no me importa el pico Aunque hay que ponerse en lugar De protagonista Que el tipo Probablemente está enamorado de ella O qué sé yo Está mamones de mierda ¿Quieres que sigamos en contacto? Sí Ya lo creo Entonces Déjate Entonces Déjate De huevear Lo siento Las cosas solo son muy raras para mí Ahora mismo Pero gracias por hablarme Acerca de todo Sí, claro No hay problema Podemos hablar en cualquier momento Oy, oy, oy ¿Cómo va la universidad y todo? Está bien Está bien Es rara Está bien Está bien Está ahora mismo Esta respuesta de mierda Está pasando Está pasando muy rápido Dice ¿Cómo está tu amigo Mike? ¿Qué amigo Mike? No voy a ningún amigo Mike ¿A qué? ¿A qué te andáis comiendo? Maraca culiá ¿Tandáis comiendo a mis amigos? Más encima ¿Zorra? ¡Zorra! Ni siquiera sé De quién me estás hablando La verdad Ya no es mi amigo Ya no es más mi amigo ¿Qué de tu otra amiga? Emma Ah, ¿se acuerda la culiá? ¿Te acordáis de Emma con Chuto Madri? Anda que me chupa la pija Si la chaconega chupándome la pija Salimos algunas veces No la he visto en un tiempo Hablamos todo el tiempo Siempre coordinamos ¿A qué hora me la viene a chupar? ¿Ella es solo una amiga? ¿O me gustaría que fuera más? Maybe She's just a friend Es solo una amiga Tal vez Y la primera dice Me la juego ¿Aquí la pierdo o la gano? Es así o simple Con esta respuesta O la pierdo o la gano Depende Si la tipa es orgullosa Que bueno No sabemos un puto programa de computador Si la tipa es orgullosa La perdemos al tiro Se va a enojar Se va a echar Nos va a mandar a la mierda Y nos va a decir Ah, claro Yo estuviese conmigo Me utilizaste No sé qué hueá Suponiendo que todo esto Hay que pasar algo Es porque Bueno, se supone que pasó algo Igual el año pasado Pero si la tipa Está interesada Y es del otro tipo de mina No tan orgullosa Que en realidad Prevalece su corazón Y sus sentimientos Antes de Probablemente se ponga celosa Y sea ganar puntos Ahora Como yo soy un tipo de corazón Ahora La verdad Me da bastante Lo mismo decirle Esta hueá A la tipa Porque Y pone I don't know Bécil ¿Por qué borraste lo otro? ¿Qué? Haciendo Toda una puta introducción Para que pongas Una buena frase ¿Qué? Ya, se la echó Se la echó Se la echó Se la echó Al bolsillo Bueno, las mujeres son así Las mujeres son Precio Les dije O se enoja O podemos O se pone celosa Que hubiera sido Un buen caso Oh, ok Lo siento No creo que pueda hacer esto Ahora ¿Hacer qué? Exactamente Me estoy preguntando ¿Hacer qué? ¿Hay algo mal? ¿A qué te refieres? ¿Algún maraco? ¡Moroco! Se me está haciendo muy difícil Hablar ahora mismo Debo irme pronto De todas maneras Pero hablaremos después, ¿no? Sí, claro Aunque son tan raras No ¿Terminan? 300 Vamos a 300 El pasado es solo eso Oh Jeje Jeje para mí Cuando tienes estado Jeje para mí Al tiro ¿Cómo estás? Así que yo creo que la puedo conquistar Que me no me acuerdo De la fuente Hasta el fondo No, no quiero cambiar el fondo Por favor O sea, algo horrible Es que alguien te escriba así Así Oooo Conchetumadre Pero bloqueado el tiro Vamos a sacarle eso ¿Cómo va la universidad? ¿Cómo has estado? Bueno, esta es ¿Cómo van las cosas? Ese es como un poco Lo que acabo de decir yo, ¿no? Eeeh ¿Cómo estás? Nada más Y al grano Todo está realmente bien Preguntéme a lo que hace hoy en la noche Bueno, un poco caliente, ¿cierto? Y veis que se acertan esto Ahora mismo No lo sé realmente Eeeh ¿Pero qué hace? Pero Ah, me acaba de decir que volvió con Brad Bueno, maraca Zorra de mierda Vamos a ver si a Brad Le gusta que hayas venido a comerte esta pija Ah, ah Porque Brad me conoce ¿Te acordás? ¿Eramos compañeritos? Ah, sí Éramos compañeritos Vamos a ver ¿Qué pasa cuando Brad ¿Qué pasa cuando Brad se pasa? ¡Alta la otra ventana de Brad aquí! ¿Por qué no tengo a Brad en Messenger? Para decirle Mira tu polonita Zorra concha Zorra vino a comer la pija Mientras se separó dos segundos Y me vino a comer Al almorzar la tula así Pero con un servicio así Una copa de vino concha tu madre No lo sé Voy a la casa de Brad Más tarde Oh Había olvidado si lo sabías No, o sea No sé si lo sabías Yo y él Me and him Debería ser al re Volvimos Regresamos Bien por ti Mostrando un poco de Ah 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 Haciendo de sentir que no estoy tan feliz por la weona Ah Bien por ti No más Gracias Sí Y nada más Y nada más Nada más te mereces How's your crush Emma doing? ¿Cómo está Emma? Tu Tu amorcito Emma Entre comillas Pómalo con Will Que no sé lo que va a decir Pero me lo puedo Bueno ella me dijo Que siempre me sentía rara Cuando tú me visitabas Con vino una puta vez Una puta vez Oh lo siento Ese barco ya Zarpó ¿Qué es esto? ¿Por qué me sale el Titanic acá también? Es como que ya se fue ella Que ya no importa Just whatever No podría importarme menos Como que ya ha pasado pisado Ya se fue ese barco Adiós Ya chocó con un iceberg De por ahí Eh La universidad casi ya se termina Uy verdad han pasado Cinco años ya Pómalo ¿Le extrañarás? ¿Puedes creer que ya somos casi adultos? Pasó volando ¿no crees? No se le extrañarán En realidad no me gusta ninguna cosa que estaba conmigo Sí ya lo creo Pero estoy emocionada por salir también Pero estoy emocionada por salir también De buenos momentos en el colegio A ver Recurrir a las buenas memorias A los buenos momentos Siempre es una buena idea Después de que ha pasado mucho tiempo O sea en este caso Ha pasado harto tiempo Recurrir a los buenos momentos Que pasaron juntos Son muy sensibles a esa clase Vamos a ver que Si Algo así No está ni ahí la buena No funciona Hay que ir probando O sea hay varias Verás cartas que uno puede ir tirando así De elegir de acá para para Si no funciona Se va a ir de la otra mano Y vayas tirando así Probando Hay que probar Es como un Un prueba y error O un ensayo y error Eso es Eso es No quiero pensar en el pasado Ahora Maraca Me cago como bueno Bueno Te vas a la pica Conche mierda Estoy cansada de revivir memorias Que Oye la buena Que te pasa Maraca con che tu madre O bueno Ya a ver Me está empezando a hartar la mujer Esta me está empezando a cansar O sea yo probablemente A esta altura La conversión Ya lo voy a ver En la vida real Te estoy hablando No está el botón de bloquear Acá Pero Puedo cerrar su ventana Si puedo cerrar su ventana Ah Pero después tengo que Tengo que despeino Yo creo No creo que Sea cerrarla Y dejarle en visto A la weá Y no No creo que sea así ¿Tienes planes para tu graduación? No No realmente Sé que mi familia va a venir Y esas cosas ¿Vas a volver a tu casa? ¿Qué va a hacer Brad Después de la graduación? ¿Qué harás este verano? ¿Qué harás este verano? A lo mejor viene por acá Acerca y Me voy a ir con Brad ¿Me dice algo de Brad? Solo salir por ahí Con Brad Y tratar de encontrar un trabajo Mira Se va la chucha Me aburrió la buena A mí me aburrió ¿Cómo cierro esto? Además ya no me está hablando No sé si lo he notado Pero no me está hablando En el tono de Solamente está respondiendo Mis preguntas Cuando alguien Solamente te responde No sé Bueno Estaba hablando A una persona Y le preguntas ¿De dónde eres? Por ejemplo Por dar un ejemplo tonto Le preguntas ¿De dónde eres? Y le dice No sé Santiago Punto Y no te pregunta Y tú O no tratas de entrar En la conversión De ida y vuelta Digamos Que es En realidad Por un mínimo De cordialidad Más que nada Es porque no está Ni ahí Y la huevona En este momento No está diciéndome Nada Solamente me está respondiendo Cortantemente La huevona Que yo le estoy preguntando Así que Si fuera yo O le hubiera mandado La chucha Pero qué rato Pero hace Hace media hora Le hubiera mandado La chucha ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Sabes cuánto? Ya estoy haciendo Puras preguntas Curias de relleno Asquerosa Que no sirven para allá ¿Qué hiciste El fin de semana? ¿Podríamos hablar Acerca de cosas? Ya Vamos Vamos A ver Si algo se puede hacer allá ¿Por qué estás borrando Lo que estoy escribiendo? Hice algo entretenido Recientemente ¿Por qué? ¿Por qué ponía eso? Imbécil Tiene otra pregunta lista No realmente Solo he estado trabajando ¿Estás de cuenta? Ella podría haberme preguntado ¿Y tú? O algo así Y no Entonces se puede ir A la chucha ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué haces hoy día? ¿Qué haces hoy día? ¿Puedo verte este verano? Vamos a preguntarle Si la puedo ver este verano Y ya sería la ul No, 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 no Ah, este es un tonto ¿Me estás haciendo tarea? ¿Ves? ¿Estás siendo imbécil? ¿Por qué no sigues Mis putos consejos? ¡Vamos! Goodbye Así Chau Nunca voy a hacer un goodbye Puede ser un mal signo A ver Si, estoy haciendo las cosas para mañana ¿Cómo va la escuela? ¿Extreñas algunas cosas? ¿Vas a borrarlas? Voy a preguntar cualquier Me gusta Estoy imbécil ¿Cómo van los clases? Huevón Imbécil Por eso te dejan Retrasado Sí, lo mismo de siempre Dice Y listo Me extrañas Escribela Por favor Oh, borrastro Ah, he encontrado Una música Últimamente Ya Creo que esto no va Para ningún lado Encima que el tipo Ni se No ¿El do goodbye? ¿Alguna vez seremos Como éramos? Y lo va a borrar Y va a preguntar cualquier ¿Viste alguna buena película Últimamente Eres tonto Este Oh, con chis Madre No No, no realmente Esto es todo para nosotros Pregúntaselo Que sea la última Por favor ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Esa fue su pregunta Oh, ha estado bien Goodbye, goodbye, goodbye No, muchachos Bueno, muchachos Las cosas no resultaron Como esperábamos No siempre se puede triunfar En esto De jotear por 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 chat ¿Cierto? Bueno, yo he dado algunos tips A lo largo de estos dos videos En realidad Hace rato yo estaba diciendo Que le voy a mandar a la chucha Es realmente la opción Que el tipo Bueno, después de Harto rato Que lo tuvieron cortando ahí Se viene a dar cuenta Que tiene que mandar a la cresta Pero Por suerte Por suerte En nuestra vida Tenemos nuestra Barilis O nuestra lista de amigos Que es bastante más extensa Que una sola hueona En resumen Hay muchos más peces En el agua Así que Goodbye, maracaculia Será Y me voy a buscar A otra Ok, creo que me voy Vamos Ok, bye Oh Pero yo le di la corta Ojo, ojo Oh, terminó Terminó Emily is away Al final decía 24 centímetros De placer Is away Bien muchachos Espero les haya gustado Este juego Espero que lo reciban Con un jugoso Y suculento like Quiero que me dejen Sus opiniones Allá abajo Si hay algo En lo que estén En contra De lo que yo he comentado En esta serie de videos Hay algo En lo que estén a favor Sobre todo Más mujeres Bueno, hombres También se pueden poner Desde mi punto de vista Desde el punto de vista De los hombres Pero quiero que En el video anterior Se ha algo muy entretenido Ahí hubo un poquito De debate En los comentarios Así que quiero que Expresen Si están de acuerdo O no conmigo Con las cosas que hablamos Y eso Y que les parece Bueno, el tipo Es un imbécil De partida Tuve que personificarme En él No porque yo me había Personificado En él Quiere decir que yo Se imbécil También Yo trataba de responder Las cosas Según yo lo haría En fin Muchas gracias por ver Nos veremos En la siguiente Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!